¡Venga! ¡Pues vamos a darle! ¡Empezar! A ver ¿Qué? Muy bien A ver ¿En Pokémon Unite para atrapar un Pokémon debes Debilitarlo Eso es rollo un PowerPoint Con cortarle el cuello Dice Cupcake Vale Eric va al primero He tardado la vida Yo también no he entendido mucho la pregunta al principio ¿Verdadero o falso? Octavo iba Ah pues he fallado Tiene sentido Tiene sentido O sea He metido la gamba A ver Greninja va subiendo Don Puertas también Siguiente ¿A partir de qué minuto Aparecen Dreadnought y Rotom? Pero a ver Esto Lo he hecho mal Pero una pregunta Sí Porque el contador va bajando Claro El contador va bajando O sea Me había quedado pilladísima Porque es Depende de cómo lo cuente él Cupcake de Choco Ha pegado tremenda remontada Claro Claro Yo no he entendido Si se refería En el contador O cuándo Y digo No entiendo A ver ¿Verdadero o falso? ¿Cómo que falso? Pero también se puede conseguir Yo hacer ahora Me lo compré ¿Y por qué me pone Que vale monedas? Porque ahora sí se puede comprar Pero entonces Es que está mal El cajucerante O Pero de cuando sale el juego Bueno da igual Vale Lo acepto Lo acepto Pero nos han robado Si consigue con victorias ¿Es el qué? Será ahora Será ahora Será ahora Intuyo Ok Intuyo que se refiere Con victorias A Con las misiones Ok Yo le daba Verdadero ¿A mí qué me cuentas? ¿Tú te crees que yo me acuerdo señor? ¿Me vas a poner todas las preguntas Sobre Cera ahora? Es una pregunta tras otra O sea No es una pregunta acabada Es una Es Es La pregunta Qué obsesión con Cera ahora Pues yo le había dado Que sí Yo le había dado Que era Que era true ¿Qué es este mojón? Vamos a acabarlo ya Porque para lo que queda Para lo que me queda En el convento Me meo dentro Selección múltiple Esto es muy random Yo qué sé Me podrías haber puesto Algo rollo Yo qué sé ¿Cómo que con gemas? No se puede conseguir Con gemas Pero si se pueden Compear todos Con gemas Pues yo le he dado Con gemas También Voy de las últimas Porque esto es Un tongazo Ese señor Está robando ¿Por qué mova con V? ¿Por qué mova con V? Señor Solo tenía un trabajo ¿Os imagináis Que fuera un roleplay? Este cajote Es una mierda A ver Selección múltiple Vuelveme a robar Los mapas de combate Rápido son Yo creo que es Casa del gamer Pobre Absol roleando Comprando el pan Sería una maravilla Sé que las está Haciendo todas mal Yo la había He dado también A Ciudad Punta Nova El Don Puertas Sigue corriendo Estas preguntas Son más difíciles Si no puedes resolverlas Abandona el cajote Estaría bastante bien Que estuviesen bien hechas Pero este señor Está haciendo Te está haciendo Un cajote Sobre la tienda O sea Ah pues he acertado He acertado Madre mía Pero voy como el culo Vas primero Claro que vas primero Ah pues sí Pues muy bien Yo que sé Ya no le estaba dando Ya le estaba dando Lo que creo que no es Porque cada vez Que le he dado A la respuesta Que creo que es Estoy fallando Venga ¿Cómo se llama El movimiento Un egg De cinderace Yo creo que es Pelota quemadora Boom Pelota quemadora Boom Todos sabemos Que es Pelota quemadora Boom Ah pues yo no le he dado Chilena ardiente Yo le había dado Al azul A gigasfera ardiente Eh Así se llama Dice Jabilongo Pues menos mal Si no lo sabe El main El main Cinderace ¿Has acertado Lo peor? Le he dado Que falso Le he dado Falso Esto lo estoy haciendo Todavía Pero pronto Estará disponible Tercero Patrick Segundo Jabilongo Y primero El Don Puertas El Don Puertas Pero esto Es Está Esta Es falso Es falso Como el solo Esto es falso Como el solo